El director del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Veracruz, Ricardo Orozco Alor, informa que el ITESCO se encuentra en la etapa de reinscripciones ante el próximo inicio de cursos, la primera semana de septiembre del presente año. El entrevistado puntualizó que la institución recibirá de nuevo ingreso a 1.200 jóvenes. Bueno, ya estamos en el periodo de reinscripción de los jóvenes, están los cursos de verano y están los maestros en capacitación, tenemos curso, tenemos gente que viene de otras instituciones a nivel nacional a capacitarnos, actualizarnos a los maestros. Entonces las clases las vamos a comenzar en la primera semana de septiembre, ya que por cuestiones de curso y capacitación de maestro, preferimos correr tantito las clases para que nuestros maestros estén mejores capacitados. Van a entrar ahorita de nuevo ingreso 1.200 jóvenes y van a ser 7.100 jóvenes, siendo la matrícula más grande a nivel nacional. En otros temas, Orozco Alor expresó que se encuentran preparándose para llevar a cabo el primer congreso nacional de investigadores. Ahorita ya se está preparando lo que es el Congreso Internacional de Administración, pero algo que vamos a meter dentro de ese congreso viene lo del primer congreso nacional de investigadores, donde esto es muy poco, donde se le mete el recurso a los investigadores y va a traer algo muy diferente. Viene gente de todo el sistema nacional de tecnológico, de parte del gobierno y de parte de las privadas, gente que ya está mandando investigaciones, gente que ya está mandando todo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se va a llevar a cabo y que reconocemos a la gente que está en la investigación.